Hola muy buenas hoy en este vídeo realizaremos un dibujo más sobre un tiburón de una forma muy fácil y muy sencilla empezaremos realizando esta parte haremos así bajaríamos así y terminaríamos por aquí haremos ahora esta curvita y esta otra por aquí haríamos así y ahora por aquí haríamos la aleta lateral haríamos así y así haremos ahora por aquí desde la boca bajaremos hasta la aleta y haremos la otra letra que asomaría por aquí haremos la aleta que llevaría en la espalda haremos así bajamos haríamos esta otra pequeña por aquí esa curva y la cola haremos así así bajamos haremos otra aleta más por aquí y por último esta línea ahora haríamos el ojo haremos por aquí esa línea haremos el ojo así en esta parte haremos estas dos pequeñas líneas y rellenaríamos esta zona esta pequeña por aquí y por aquí y ya tendríamos hecho este dibujo de este tiburón espero que os haya gustado que os haya sido muy sencillo y muy fácil realizarle vosotros y nos veremos en mis próximos vídeos y